Que afortunado es estar contigo y ser el dueño de tu amor Compartiendo, construyendo nuestras vidas basados en la fe Este amor que tal vez ni en sueño lo imaginamos Nuestra unión de alegría y esperanza llenó mi vida Esa melodía con el tiempo y la ausencia de alguno de los dos Conmemoré los momentos admirables vividos tú y yo Tú eres en mi vida lo más hermoso que floreció La ternura que existe en ti me hace adorarte cada vez más En cada latido manifiesta por ti mi corazón Eres la esencia, la chispa de mi ser Y concluyo, por siempre te amaré Este amor que tal vez ni en sueño lo imaginamos Nuestra unión de alegría y esperanza llenó mi vida Esta melodía con el tiempo y la ausencia de alguno de los dos Conmemoré los momentos admirables vividos tú y yo Tú eres en mi vida lo más hermoso que floreció La ternura que existe en ti me hace adorarte cada vez más En cada latido manifiesta por ti mi corazón Eres la esencia, la chispa de mi ser Y concluyo, por siempre te amaré Y concluyo, por siempre te amaré Tú eres en mi vida lo más hermoso que floreció La ternura que existe en ti me hace adorarte cada vez más En cada latido manifiesta por ti mi corazón Eres la esencia, la chispa de mi ser Y concluyo, por siempre te amaré Por siempre te amaré Y concluyo, por siempre te amaré